Nuestros visitantes más aventureros podrán optar por el crucero selvático o por contención. Estas atracciones no están listas aún, claro, pero el parque abrirá con el recorrido básico que ustedes van a hacer. Y seis o doce meses después seguirán otras atracciones con diseños absolutamente espectaculares. No hemos reparado en gastos. Sí, podremos cobrar lo que queramos, dos mil dólares al día, diez mil al día, la gente lo pagará. Y luego vendrá la comercialización de productos derivados y... Este parque no se ha construido solo para los superricos. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar con estos animales. Claro, y disfrutarán. Tendremos un día a precio especial o algo así. La falta de humildad ante la naturaleza que se demuestra aquí me deja atónito. Gracias, doctor Malcolm, pero creo que las cosas son distintas de lo que usted y yo temíamos. Desde luego, son peores. Oiga, espere un momento. No hemos visto el parque todavía y ya... No, 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 Donald, 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 déjele hablar. No hay razón para... Quiero oír todos los puntos de vista. Sí, no ve el peligro... inherente. A lo que ha creado aquí, el poder genético es la mayor fuerza del planeta, pero usted lo esgrime como el niño que ha encontrado el revólver de su padre. No veo apropiado que generalice con sus... Espere, permítame. Le diré el problema que plantea el poder científico que están utilizando aquí. No les costó ninguna disciplina adquirirlo. Leyeron lo que hicieron otros y... Dieron el paso siguiente. No adquirieron ese conocimiento, así que no asumen ninguna responsabilidad. Por ello, se alzaron sobre los hombros de genios. Para conseguir algo lo antes posible y sin saber siquiera lo que tenían. Lo... lo patentaron. Lo envolvieron. Lo metieron en una caja y ahora lo están vendiendo. ¿Quieren venderlo? Pues bien. Oiga, creo... creo que es usted injusto con nosotros. Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Sí, sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo, que no se pararon a pensar si debían. El cóndor... el cóndor está a punto de extinguirse. Si yo fuera y... no, 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 no. Si yo creara una bandada de cóndores en esta isla, usted no objetaría nada. No, un momento, no. No hablamos de una especie destruida por la deforestación o... o por la construcción de una presa. Los dinosaurios tuvieron su oportunidad y la naturaleza los seleccionó para su extinción. Sencillamente, no entiendo una actitud tan retrógrada, sobre todo en un científico. Pero, ¿cómo podemos hallarnos en el umbral de un descubrimiento y no actuar? ¿Y qué hay de bueno en los descubrimientos? Son actos violentos de penetración, que hieren lo que exploran, lo que usted llama descubrimiento. Es una violación del mundo natural. La cuestión es, ¿cómo se puede saber algo acerca de un ecosistema extinto? Y, por lo tanto, ¿cómo pueden presuponer llegar a controlarlo? Aquí tienen plantas que son claramente venenosas. Las eligieron porque son bonitas, pero en realidad son seres agresivos que no tienen idea de en qué siglo viven y que se defenderán violentamente si es necesario. Doctor Grant, si hay alguien aquí capaz de entender lo que trato de hacer... El mundo ha cambiado radicalmente y todos queremos estar al día. No quiero precipitarme en mis conclusiones, pero... Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Usted venía aquí a defenderme de estos personajes y el único que tengo de mi parte es este picapleito chupasangre. Gracias. Disculpe, señor. Bueno. Ya están aquí.